Pido explicaciones, Lucía. ¿De qué? Ya está, nos vimos el otro día en estas explicaciones. Bueno, que nuestra conversación ha sido como el fuego que ha avivado, la llama del reencuentro, ya hablaremos. Pero después de ver este tráiler y verte cubierta de sangre... ¿Cómo es este tráiler? Brutalísimo. ¿Cómo ha sido el tráiler que yo no lo había visto y me he emocionado mucho? Yo necesito que me expliques las cosas. Vale. Yo te he preguntado esto alguna vez, pero después de... He leído la novela antes de llegar aquí. Vale. He intentado imaginarme más allá de tus cicatrices, pero después de ver este tráiler, dime cómo narices uno se desconecta del viajazo emocional que te has pegado con la red purpura. Pues mira, trabajando en muy buenas condiciones y confiando ciegamente en alguien como Paco Cabezas, que es un pedazo de director. Que es un pedazo de director, te lo digo de verdad. Hicimos un trabajo tan bonito, fue una jornada tan dura y tan jodida. Estaba con Unai, estaba con Roberto y fue, no sé, ponte que empezamos a las 7 de la tarde y terminamos a las 1000 de la mañana. Hacía un frío de la hostia y, bueno, había que contar algo de Chesca complicado. Y llegué a casa y dormí como un tronco. ¿El fin justifica los medios o los miedos en Chesca en esta temporada? Yo creo que en las dos. ¿En qué equilibrio? ¿En qué equilibrio? A ver, Chesca es una tía hecha y derecha que tiene una edad que es vocacional, que ella se dedica a lo que se dedica porque quiere y porque siente que lo tiene que hacer. Entonces, a veces parte de nuestro carácter, de nuestros vicios, de nuestros hábitos, nos llevan a parar a lugares complicados. Pero uno se tiene que hacer cargo de las consecuencias. Y va a haber algo en Chesca durante esta temporada y todo eso que va a transitar, que ella en el fondo sabe que es dueña del recorrido que ha hecho y de dónde ha ido a parar. Y eso, a lo que otro personaje le podría dar miedo y hacerle frenar y tirar del freno de marcha y salir del coche, Chesca dice, sí, ok, perfecto, pues ahora voy a volver con el triple de ganas. Ya te hablábamos al principio de desconectarte del personaje y hablabas de ese abrazo coral que recibís del director, de todo lo que ha sido y la calidad de trabajo. Y el aspecto que había por parte del equipo. Sí, pero yo me voy más allá. Tú llegas a casa, se te apagan las luces y en esa jornada que me acabas de describir, y ahora es humana, esa energía hay que reciclarla de alguna manera, te hay que salir por algún lado. ¿Eso es sencillo? A ver, depende. O sea, imagino que cada compañera y compañero de esta profesión tendrán sus rituales, sus técnicas, etcétera, etcétera. Yo llegué a casa, mi chico estaba trabajando fuera, me hubiera encantado que estuviera en casa, pero estaba currando fuera. Y estaban mi perro y mi gato y nos dimos muchísimo amor. Me di una ducha larreguísima y dormí muy bien. Y bueno, al final yo creo que es muy complicado hacerle saber al cuerpo que por todo lo que está pasando y transitando no es verdad. Y que ese nivel de pánico, de ansiedad y de sufrimiento no es verdad. Pero bueno, yo creo que, insisto, cada uno con su librillo y con su manual sabrá hacerlo y le funcionará. Pero bueno, mi desconexión fue muy paulatina. Me ayudó luego mucho abrazarme con Roberto, decirnos cosas bellas, reconocernos el trabajo tan bonito que habíamos hecho, tanto con Paco. Bueno, al final ahí empiezan a bajar un poco los decibelios. Y bueno, cuando llegas a casa tratar de leer, de estar con mi perro y con mi gato, de mandarle un audio a mi chico y contarle cómo ha sido la jornada. Todo eso al final va parando un poquito la máquina. Claro, después de ver este tráiler, tú que eres lobo o conejo. ¿Cheska qué ha aprendido a ser? ¿Cheska nació siendo, bueno, ah, nació, iba a decir, nació siendo loba. A día de hoy es una loba, no sé cómo nació, pero a día de hoy es una pedazo de loba importante. Bueno, esto más que una segunda parte es un segundo acto. Sí, correcto. Directamente. Sí, correcto. Cuando ves por primera vez un tráiler como este, ¿cuál es el primer recuerdo que te ha venido a la cabeza? Fíjate, más que un recuerdo ha sido mirar a mis lados, que estaba al lado de Mona Martínez, que es nuestra querida María Jo, y de Roberto Álamo. Y tenía los pelos de punta y unas ganas de llorar, loquísimas, de la emoción. Se ha abierto el cuerpo cuando recuerda. Sí, sí. Oye, para terminar, hablábamos antes con Mona, efectivamente, del recuerdo, de la emoción, de que ella es ese punto equilibrado. Paco me decía, esta segunda parte, esta segunda entrega es terror, pánico y elegancia. Sí, sí. ¿Son ellos dos, el personaje de Francesc y el de Mona, ese punto equilibrante? Porque vosotros vais sin cuerdas, vais desbocados hacia vuestras heridas. Sí. ¿Cuál era la pregunta? Sí, son ellos el punto equilibrado. Sí, dentro de la vaca yo creo que sí. Sí. Son ese péndulo que lo mantiene todo regular y equilibrado. Me decían, Nerea, que es el personaje de su vida este, el suyo, el de Elena. El tuyo es el que más te ha ayudado a ti a descubrir como actriz. Sí, y aparte yo no, trataba de proyectar que algún día me llegaría un personaje como Chesca, ni en sueños, pensaba que sería bajo las órdenes y bajo el mimo de Paco Cabezas, o sea, ha sido un regalo en toda regla, y soñaba con un personaje así, y con un personaje femenino así, y con una energía masculina como esta. Entonces, fíjate, antes lo pensaba, cuando Nerea estaba diciendo que es el papel de su vida, yo creo que en esta profesión deseamos un montón de cosas, que me den este personaje, trabajar con esta directora, viajar a Costa Rica a un rodaje, millones de cosas. Pero, bueno, de repente podemos fantasear también con personajes protagónicos, que es muy guay y apetece, y nada, y estabais sentada y lo pensaba y he dicho, joder, si es que los protagónicos pueden estar muy bien, pero Chesca me lo estoy gozando muchísimo. Y estoy muy, muy, muy agradecida por este personaje. Pues nada, como esto va a ser un éxito, dile a Chesca de mi parte que gracias, por lo tanto que te ha dado, pero que la veo en el apocalipsis. Es decir, en la tercera escena, en el tercer acto. Ojalá. Gracias. Gracias. Gracias.